Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para este viernes se espera que la jornada esté caracterizada por buen tiempo en la franja central y en el norte del país, viento que ahora rota desde el sector norte, lo que va a hacer que las temperaturas sigan en aumento. Para la provincia de Córdoba, este viernes se espera que el cielo esté despejado a parcialmente nublado en la zona oeste. Es muy importante también aclarar que el ambiente es propicio de otoño, con temperaturas frescas en la mañana y en la noche y agradables por la tarde que se van a ir recuperando y esto se debe al viento que ahora entra desde el sector norte. Bien, si quieres ampliar estas y otras informaciones en materia del tiempo, te invito a que entres en nuestro portal en la web infoclima.com. Gracias por ver el video.